...mala sobre derechos humanos. Y además, la gente no dice otra cosa. Que los derechos humanos no son solamente los derechos de primera generación. Son los de segunda y tercera generación. ¿Pero sabe qué es lo que pasa? Yo creo que la población teme que ese capítulo del debate se termine convirtiendo en Barrios Altos contra Madre Mía, La Cantuta contra el Andahuaylazo. ¿Quién mató más? Por eso, por eso, por eso. Es que, mira, yo te digo, en todo caso, nosotros matamos menos, menos, que los dos gobiernos que nos antecedieron. Le ha regalado usted un titular soñado a la República. Nosotros matamos menos. ¿Le apuesto que sale mañana? A ver, pues ya. ¿Le apuesto una rifa? Ya. No, no, no. Una olla a Rosela. Una olla a Rosela. Superemos la rifa. Bueno, señor Trelles, muchas gracias por haber venido esta mañana. A ti, muchas gracias. Siempre es un placer. Igualmente. Gracias. Son las 8 y 7 de la mañana. Nos vamos a una pausa, pero ya se encuentra en nuestros estudios Álvaro Vargas Llosa para una conversación que seguramente dará que hablar. Con eso regresamos después. Buenos días, Perú.